hermanos en el nombre de nuestro señor jesucristo les invito a meditar en la palabra de nuestro dios para eso vamos a abrir nuestra biblia en el libro de mateo capítulo 5 verso 41 y vamos a ponerle título a esta meditación la milla de gracia y vamos a aprender algo que dijo el señor dentro del sermón del monte capítulo 5 verso 41 del libro de mateo y a cualquiera que te cargare por una milla ve con él dos lo primero que vamos a mirar es el contexto de esta de este hermosa de este hermoso mensaje que habló el señor cuando el pueblo judío hermanos se encontraba bajo el dominio del pueblo romano del imperio romano y los romanos ocuparon la tierra de palestina por casi 100 años aproximadamente y los romanos aprendieron de los persas quienes habían dominado el mundo entonces muchas cosas y una de esas era que a ejercer el dominio sobre las personas que habían conquistado los romanos que habían conquistado los romanos aprendieron de los persas no sólo la manera de conquistar sino también a ejercer el dominio sobre las personas conquistadas bueno para el servicio en trabajos forzados encontramos una ley que vivía en este tiempo que regía en este tiempo y era aquella que él habilitaba al soldado para obligar a un judío a llevar su carga pero esto los romanos aprendieron de los persas un soldado persa se con se cansaba de llevar algo en la tierra conquistada y podía decirle a cualquier persona conquistada mira por ley debes cargar cosas por mí y esa persona tenía que hacerlo y así los romanos aprendieron de los persas para los romanos fue una ley magnífica porque alentaba sus intereses dominantes de esta manera cualquier romano podía decirle a cualquier judío por ley estás obligado a llevar mi carga por una milla una está una milla viene a ser aproximadamente mil pasos aproximadamente 1,8 kilómetros 1,8 kilómetros y era una práctica ejecutada por los soldados es decir que daba facultad a los soldados sobre los conquistados bueno esta milla es una unidad de distancia en tierra es una manera de medir terrenos y esta era una de las causas de enojo y de rebelión de los judíos contra los romanos imagínense que después de una jornada laboral iban a sus hogares deseando añorando el descanso y bueno allí se cruzan con un soldado y en ese momento reciben una orden de seguir caminando mil pasos con una carga ajena imagínense el enojo de los judíos se dice que tenían bien marcados los judíos tenían bien marcados en el camino las millas de manera que no recorrían un paso más ni un paso más daban los judíos consideraban esto algo muy injusto y según los historiadores los romanos gozaban de imponer esta ley a los judíos se puede imaginar hermano la sorpresa de los oyentes judíos cuando Jesús habló estas palabras volvemos a leer en el verso 41 Jesús Cristo le está diciendo que no sólo cumplas con lo que te imponen sino haz el doble Jesús quería que los judíos cumplan con esa ley y también que muestren una milla de regalo así pero vemos que Cristo muestra que las imposiciones del mundo en este capítulo 5 las imposiciones del mundo la ley mosaica y nada puede hacer justo ni salvar al hombre podemos leer en el verso 20 porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos no entraréis en el reino de los cielos para los judíos los fariseos eran un modelo a seguir y ellos eran aparentemente los que mejor cumplían todo requerimiento de la ley mosaica o de cualquier demanda de los romanos quienes estuvieron aliados con los romanos bueno los religiosos para matar al mesías así que imagínense que buena combinación había allí la ley mosaica y el mundo todo poderío del mundo y la ley mosaica llevó a Cristo a la cruz y Jesús está poniendo en en el corazón y la mente de los judíos que el hombre no tiene justicia propia está mostrándole su incapacidad para hablar para obrar algo con voluntad hermanos con amor el hombre no podía responder con el amor de Dios es decir con una actitud de servicio jamás Cristo también estaba mostrando el camino que él vino a cumplir la base del reino celestial imagínense que ningún judío de ese tiempo iba a resistir ser humillado ser ultrajado por los imperios terrenales dominantes pero fíjese que Jesús venció con su poder al humillarse por amor quien moriría por un romano imagínense si algún judío iba a morir por un romano el judío si pudiese mataría al soldado pero Jesucristo fue el verdadero judío dice que él se humilló hasta lo sumo Jesucristo murió por los romanos y para los romanos pero también por los judíos y para los judíos cuántas cosas podemos ver allí vino por los suyos a los suyos vino y los suyos no le recibieron pero vemos que Jesús está poniendo algo en la mente de los suyos está tratando con una ley romana que impactaba negativamente en la vida de los suyos el judío así es puesto en vista de los hombres como un animal de carga para los romanos los judíos eran unos animales de carga y Jesús viene a mostrar que la ofrenda que el hombre puede hacer no agrada a Dios la vida que llevaba el religioso no agrada a Dios la vida del hombre natural y de la vieja creación no agradaba a Dios por eso tenía que venir el verdadero buey de carga el verdadero animal de carga para llevar no sólo la carga del romano sino también la carga del judío los judíos estaban familiarizados con el trabajo del buey ese animal puesto para llevar la carga de otro y ellos detestaban ser un buey detestaban aborrecían llevar la carga de otro y así es el hombre en la vieja creación aborrece llevar la carga de otro pero lo que identifica al nuevo hombre es llevar la carga de otro así fue nuestro Señor Jesucristo el buey siendo un animal que carga algo ajeno viene a ser figura de Jesucristo usted puede notar que ni siquiera la mayor el mayor estandarte de la ley para los judíos que es Moisés fue capaz de llevar sólo la carga del pueblo vamos a leer en Éxodo capítulo 18 verso 22 pese a que él intentaba se esforzaba por llevar la carga él no podía y se estaba desmoronando todo el gobierno en Israel a causa de de que él intentaba llevar sólo la carga del pueblo toda la responsabilidad puesta en su persona hasta que viene Yetro su suegro y viene al campamento y bueno le encuentra a Moisés en esta situación atendiendo a todos juzgando al pueblo y todo el día así recibiendo y dando consejo vamos a leer en el capítulo 18 verso 22 del libro de Éxodo dice los cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo y será que todo negocio grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo negocio pequeño alivia así la carga de sobre ti y llevarla a ellos contigo y bueno cuenta que esto fue así Moisés oyó la voz de su suegro y bueno hizo todo lo que él le dijo y Moisés como cuenta el verso 25 escogió varones de virtud de todo Israel y los puso como cabeza sobre todo el pueblo y así los ayudó a llevar la carga del pueblo de Israel este güey no fue el güey perfecto Moisés necesitaba ayuda de otros güeyes y bueno entonces no pudo ser el hombre libertador en su totalidad vino a ser figura de Cristo pero no pudo ser aquel que cargue con todo lo que el hombre llevaba vamos a leer el capítulo perdón el salmo 38 verso 4 el salmo 38 verso 4 y vamos a ver el cumplimiento de la palabra el cumplimiento de la escritura antigua y sagrada mostrando a Jesús como el único güey de carga el hombre necesitaba mirar el judío se amorotó cuando seguramente cuando escuchó estas palabras de Cristo salmo 38 verso 4 porque mis iniquidades han pasado mi cabeza como carga pesada se han agravado sobre mí vemos a Jesús viendo toda la carga de la humanidad acá vemos figura de Cristo cargando todo peso de pecado del hombre sobre sí todo peso de pecado sobre sí que hermoso hermano lo que Jesús estaba haciendo en el sermón del monte este sermón del monte que es figura de la vida del cumplimiento en el reino mesiánico pero bien pero bien podemos ver cómo es la manifestación de la vida de Cristo en la nueva creación cuando Cristo reina sobre nuestras vidas él en el monte reinando sobre nuestras vidas y nosotros aprendemos de sus enseñanzas y consejos y aprendemos a ejecutarlas y a ponerlas por obra conforme su voluntad y vamos a mirar en el libro de Mateo capítulo 27 Mateo capítulo 27 Cristo mostrando al hombre que él no podía llevar la carga que el romano le imponía por ley y ciertamente es muy difícil de poder afirmar que el hombre judío de ese tiempo haya podido cumplir con esta ley con gozo ninguna escritura nos aclara esto así que podemos concluir que ningún judío lo hizo con agrado que todos rechazaban esta práctica bueno el capítulo 27 de Mateo 27 verso 27 hasta el 33 vamos a leer dice entonces los soldados del presidente llevaron a Jesús al pretorio y juntaron a él toda la cuadrilla y desnudándole le echaron encima un manto de grana y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le burlaban diciendo salve rey de los judíos y escupiendo en él tomaron la caña y le herían en la cabeza y después que lo vieron escarnecido le desnudaron el manto y les vistieron de sus vestidos y le llevaron para crucificarle y saliendo hallaron a un sireneo que se llamaba Simón a este cargaron para que llevase su cruz y como llegaron al lugar que se llama Gólgota que es dicho el lugar de la calavera bueno encontramos que fue puesta la cruz sobre Jesús fue puesta la cruz sobre Jesús y así hermano esta cruz que llevó Cristo viene a ser figura de todo el pecado toda maldad toda enfermedad del hombre Jesús vino a ser nuestro sustituto para ir a la cruz a morir él viene a ser nuestro sustituto no es un mártir como muchas veces se suele decir sino que él es la ofrenda y viene a ser el buey de carga la mejor ofrenda también que nos muestra el libro de Levítico un animal bien bien cargado el buey un animal que lleno de fuerza pero que no podía ejecutar su fuerza porque estaba sujeto a la voluntad de otro y este animal estaba preparado para cumplir la voluntad de su amo y así Jesús viene a ser este buey este buey que lleva la carga de otro la carga del romano la carga del judío la carga de todo hombre de todo el mundo él vino a trazar el camino que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo él muestra aquí el camino al bólgota el lugar de la calavera el lugar de la muerte Cristo vino a morir por los pecadores vamos a leer el evangelio de Lucas capítulo 23 verso 26 Lucas 23 verso 26 dice y llevándole tomaron a un Simón sireneo que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús encontramos a un hombre vemos la enseñanza en esto hermano el judío no pudo llevar con agrado la carga de otro pero ahora vemos lo que el mundo el imperio romano y sus soldados hicieron en este Simón sireneo venía del campo este Simón sireneo venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús vamos a leer en Marcos 15 verso 21 solamente en el libro de Juan no nos habla de este hecho y tiene su particularidad y su motivo Marcos 15 verso 21 dice y cargaron a uno que pasaba Simón sireneo padre de Alejandro y de Rufo que venía del campo para que llevase su cruz bueno encontramos algunas características de este hombre que es todo lo que podemos alcanzar en la escritura su nombre era Simón era sireneo es decir era de ciudadano de Sirene una ciudad que estaba al norte de África y bueno era padre como dice aquí de Alejandro y de Rufo y en este hombre le impusieron llevar una carga y fue la carga de la cruz de Jesús ahora nos ponemos a mirar cuánto bueno en estos pasajes no encontramos la distancia que había desde allí hasta el lugar donde fue crucificado Cristo pero hermanos encontramos una milla de gracia en representación pero que viene a ser por medio del sacrificio de Cristo vemos a Cristo padeciendo el sufrimiento y yendo a la muerte encontramos a un hombre que pasaba simplemente por allí y le es impuesto llevar la cruz de Jesús ¿por qué no llamaron a alguno de sus discípulos para que lleven la cruz de Jesús ¿por qué no llamaron a María la madre y alguna de las hermanas santas de ese momento que la acompañaban ¿por qué no llamaron a los amigos y hermanos y familiares bueno no nos dice la escritura pero encontramos a este hombre que pasaba simplemente por allí la actitud del romano era siempre ordenar ordenar a cualquiera que lleve la carga de otro según la tradición este Simón era parte de la sinagoga de los judíos que estaban sirene y pero vemos que ahora él es impuesto de llevar la carga la cruz de Jesús esto es muy típico hermanos para nuestra enseñanza encontramos lecciones que verdaderamente nos alimentan podemos comparar nuestro verso 41 de Mateo 5 Jesús en el sermón del monte hablando a la multitud y mostrando la carga del romano impuesta en ellos pero ahora encontramos que la carga que le es impuesta por ellos es la cruz de Cristo hermanos hay mucha enseñanza acá exageradamente podemos decir que nos podemos enriquecer y enriquecer con todo lo que estos pasajes nos hablan nada más y nada menos que la cruz de Jesús no Simón no debía ser impuesto a llevar su propia cruz sino la cruz de Jesús vemos en otra en otro pasaje que Jesús dice cargue su cruz y sígame pero ahora lo que recibe Simón es la cruz de Cristo y así hermanos encontramos la enseñanza de que esa cruz que recibe Simón era el símbolo y la figura de la salvación y la gracia en todo su esplendor así hermano por pura gracia por pura gracia la muerte del Señor vino a ser para todos los hombres tanto para el judío como también para los gentiles para usted y para mí hermanos Simón recibió la cruz de Jesús y él llevó la cruz de Cristo y encontramos que el apóstol Pablo dice que ellos predican predicaban la cruz de Cristo Simón significa uno que presta atención uno que tiene un oído uno que tiene un oído y es un oyente atento ese es el significado de Simón este hombre verdaderamente fue un oidor atento cuando el soldado lo llamó respondió tomó la cruz de Cristo recibió y así hermanos vemos que la predicación de la cruz de Cristo llegó a Simón por pura gracia por pura gracia y él tenía su oído atento y hermano como viene dice la fe la fe es por el oír según el apóstol Pablo en su carta a los romanos capítulo 10 la fe es por el oír y así vemos hermanos que esta cruz del Señor la muerte del Señor debe ser anunciada pero debe ser oída por la gente tanto el judío como el romano debe oír el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús y dice que este era de sirene sireneo significa supremacía del freno de caballo hermanos la palabra nos muestra como la cruz de Cristo transformó a este hombre nota usted hermano la diferencia entre Mateo 5 41 y estos pasajes que hemos visto respecto a Simón sireneo en el primer caso encontramos a un judío que no ha respondido a llevar la carga de otro y si responde es por obligación y con desagrado pero encontramos a un Simón sireneo que llevó la cruz de Cristo y su el significado de su nombre y quien era este ciudadano nos cuenta algo de la actitud de él y nos da enseñanza para nosotros conforme a su nombre debemos prestar atención hermano el hombre debe prestar su oído al evangelio de la gracia y nosotros como creyentes debemos aprender a escuchar el mensaje de la cruz debemos aprender a discernir a atender la necesidad de la cruz del Señor en nuestras vidas constantemente el apóstol Pablo en su carta a los gálatas dijo vamos a mirar en el capítulo 2 verso 20 galatas 2 capítulo 20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado encontramos a un Simón que estaba siendo juntamente crucificado con Cristo crucificado y dice Pablo y vivo no ya yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí lo que Pablo escribió años muchos años después este Simón lo estaba experimentando en su vida literalmente con Cristo estoy juntamente crucificado y él estaba llevando la cruz de Cristo la cruz de Cristo fue puesta en él y él estaba muriendo juntamente con Cristo imagínese a Simón mirando al Señor Jesús siendo azotado mirando y experimentando y contemplando todo su sufrimiento verdaderamente fue transformado y sireneo significa supremacía del freno de caballo es decir que tiene el gobierno del freno de caballo y nos habla hermano que de allí hay toda la provisión para dominar la vieja creación para dominar la vieja creación el freno de caballo nos habla de que está puesto para domar en la boca en la lengua y el miembro más atroz de la vieja creación es la lengua y este Simón era un hombre que estaba aprendiendo paso a paso al lado del Señor a ser verdaderamente un sireneo alguien quien tiene la supremacía del freno del caballo y así hermano cuando aprendemos de la cruz del Señor que Él caminó y llevó esa carga por nosotros con amor ciertamente por su propia voluntad podemos hermanos aprender y recibimos el poder que fluye de la vida de Cristo para gobernar a la vieja creación para dominar la lengua para tener el freno del caballo la supremacía del freno del caballo hermano así aprendemos a oír y a dominar nuestra lengua todo toda provisión hermano de la cruz de Cristo toda provisión fíjese fíjese la diferencia el judío murmurando para no llevar la carga de los romanos y ellos eran vistos como los bueyes pero eran bueyes incapaces más vino más vino el buey real que pudo complacer el corazón de Dios entregándose siendo la ofrenda y yendo al fuego del holocausto para ser quemado y sacrificado y subir en olor agradable a Dios que hermoso hermano como vemos la verdadera manera de Dios él muestra Cristo mostró que sin él no se puede pero ahora muestra que con él él nos transforma nos hace nacer por su palabra y nos capacita nos capacita por medio de su sacrificio y humillación cuando nos identificamos con la humillación de Cristo hermanos aprendemos de él aprended de mí que soy manso y humilde de corazón dijo el Señor pero fíjense que dice dice llevad mi yugo porque fácil y ligera es mi carga el Señor se toma toda responsabilidad sobre él él pone toda carga sobre él todo yugo él toma el gobierno pero dice llevad mi yugo hermano cuando decidimos rendirnos a la voluntad de Dios conforme lo que aprendemos en la palabra es así podemos notar hermano el fruto del Espíritu necesitamos al Espíritu Santo para que nos haga entender la palabra la obra de la cruz y la necesidad que tenemos de él y encontramos también que Simón Sireneo era padre de Rufo y de Alejandro bueno Rufo significa rojo y Alejandro defensor del hombre qué notorio hermano que este Simón viene a ser padre del rojo viene a ser el rojo representativo de la sangre de Cristo y Alejandro viene a ser uno que defiende al hombre podemos notar también como este hombre que aparece de la nada y no tenemos mucho dato de él simplemente venía del campo como también nos muestra una cara de Cristo una cara de Cristo aquel que vino a derramar su sangre carmesí y que vino a defender al hombre así hermano él prestó su oído como podemos notar en el libro de Éxodo dice he oído el clamor de mi pueblo pero también él es el que tiene la supremacía del freno de caballo todas las cosas fueron reunidas en Cristo podemos notar hermanos los pasos de la humillación de Cristo aquí pero también podemos notar su exaltación por la fe y hermano así Cristo vino a cumplir esa milla de gracia por nosotros él vino a ser ese hombre que cumple una milla impuesta es decir él fue a la cruz fue a la cruz esa es la milla que le fue impuesta pero también hace de más él le fue impuesta una milla pero él viene a ser dos la milla de gracia vino a cumplir Cristo porque en su sacrificio y su muerte proveyó no solamente para nuestra salvación que viene a ser la primer milla sino también toda santificación progresiva y crecimiento y madurez para que podamos nosotros alcanzar lo mejor de Dios toda herencia espiritual la milla de gracia hermano que Dios dé entendimiento revelación de su palabra y podamos alcanzar mayor claridad en su palabra de entendimiento y que sea para bendición de la iglesia la palabra de Dios amén de la iglesia de la iglesia en su palabra de la iglesia Gracias por ver el video.